A toda la comunidad de la Universidad Tecnológica del Chocó y a la ciudadanía en general les queremos informar que en la tarde de hoy nos hemos reunido como Consejo Superior Universitario, además con la compañía del Ministerio Público y la presencia también de los sindicatos, como parte de la responsabilidad que nos atendía en el marco de las mesas de diálogo que hemos sostenido en los últimos dos días y hemos tomado una determinación como Consejo Superior en pleno muy importante para comunicarles. La primera se ha presentado por parte del Consejo Superior una propuesta que permite dar respuesta a las solicitudes que nos han hecho de suspender el debate temporalmente de la reforma estatutaria, de tal manera que podamos, con los avances que hemos adelantado como Consejo Superior, ponerla a disposición de la comunidad, generar alternativas y propuestas metodológicas para discutirla de manera amplia y seguirla fortaleciendo. De igual manera, como Consejo Superior, hemos acordado como voluntad de las partes en realizar las elecciones del proceso de designación del representante de los profesores ante el Consejo Superior de manera presencial, respetando lo que está contenido dentro de los estatutos y dentro los reglamentos de la universidad se mantienen las modalidades de votación e iremos generando todas las condiciones para que de manera virtual o presencial los demás procesos se puedan realizar de manera transparente, con vedurías y con auditorías que den toda la transparencia para que las personas consideren que se están haciendo de la manera correcta. Así que hoy le estamos invitando a la comunidad en pleno, a las organizaciones sindicales que mantengan una disposición de grandeza y así como lo ha dispuesto el Consejo Superior, retornemos rápidamente a los procesos de normalidad académica para que nuestros estudiantes puedan tener su derecho educativo.